Dimensión Cooperativa, el mundo del cooperativismo en pocos minutos. Espacio de UtraWilke. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Dimensión Cooperativa. En representación de la Casa UtraWilkeña, les extiendo un fuerte abrazo a todos los que nos premian con su fidelidad en el mes de noviembre. Acompáñenme y les muestro todo lo que tengo por contarles. UtraWilke asumió con gran responsabilidad el reto de incorporar a Colac. Y hoy es todo un hecho. Aquí los detalles. Luego del proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria a la Cooperativa Lavoyana de Ahorro y Crédito, Colac, se formalizó en una rueda de prensa la fusión por incorporación de esta organización a la Cooperativa UtraWilke. Este es un proceso que ahorita culminando permite asegurarles a los ahorradores que el producto de sus ahorros, a los mismos afiliados que todo, y no solamente que no pierden, sino que van a ganar, van a ganar nuevos servicios, nuevos productos, nuevas metodologías de trabajo, mayor cobertura de las oficinas. Es decir, hay muchas cosas para ganar, y no solamente los afiliados de Colac, sino también los afiliados de UtraWilke. Hay lugares donde nosotros estamos y que muchos afiliados de UtraWilke no están, y eso mejora mucho la cobertura de servicios. Para la Cooperativa UtraWilke, ahora que vamos a completar estos 55 años, el próximo 8 de diciembre, para UtraWilke representa un mayor fortalecimiento desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de los activos, desde el punto de vista de los depósitos, de la captación de los ahorros, porque se van a incrementar. Entonces, de luego, esto es un fortalecimiento que va a hacer mucho más visible y va a hacer mucho más fuerte la presencia del cooperativismo en la región, y especialmente a través de UtraWilke. La cooperativa Colac se vincula a la casa UtraWilke con las siguientes cifras. Un total de 12.000 asociados, activos por 24.000 millones de pesos, una cartera de 15.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos en aportes y un patrimonio de 7.700 millones de pesos. Informe financiero entregado por Lara Mayorga. Es que Colac no tenía los beneficios sociales que tiene UtraWilka, para ningún lado. O sea, la parte cultural, la parte deportiva, la parte del desarrollo de emprendimientos, la parte de educación. Nosotros permanentemente hacemos educación cooperativa. Fíjense que el año pasado, en medio de la pandemia, creamos 18 organizaciones cooperativas, sin ánimo de lucro, 18, en medio de la pandemia. Pero también tuvimos capacitación de 10.250 personas en medio de la pandemia. Con la vinculación de Colac, la cooperativa UtraWilka podrá prestar su portafolio de servicios, para el caso del Huila, con oficina minibásica plena a los asociados en los municipios de Yaguará, Iquira, Teruel, Salado Blanco, Palestina y el Corregimiento de Bruselas, y con puntos de promoción cooperativa, en Oporapa y el Juncal, con dependencia de Pitalito y Neiva Mártires, respectivamente. De igual forma, lo hará en el departamento del Caquetá, Condoncello y San José del Fragua. Este último contará con un punto de promoción en Curillo. Lo propio se hará en Puerto Asís, Putumayo. Bueno, desde un momento en que supimos de la noticia de la superintendencia de la toma de posesión, estuvimos prestos a coadyuvar en el proceso que implicaba, primero, la mejoría, todo el tema del plan de mejoramiento que estableció el agente interventor, y estar atentos a que todo ese proceso marchara de buena manera. Y desde Azocot, también dispuestos a interactuar con la superintendencia, con nuestras entidades solidarias, a fin de que ese proceso, que inicialmente fue de intervención, después tuviera un final feliz. Otras oficinas de COOLAC, en municipios como Neiva, Pitalito, Santa María, Palermo, Isnos, Florencia, San Vicente, Mocoa e Ibagué, se unificaron al trabajo de las agencias de la Cooperativa Otra Huilca, que ya existían en ellos. Es de recalcar que si tienen dudas sobre el proceso de incorporación, la Cooperativa Otra Huilca ha dispuesto en su página web información concreta que le ayudará a comprender los alcances de esta importante decisión, así como también la posibilidad de que usted se comunique a través del centro de llamadas más cerca o a la línea nacional 018930105. La despensa agrícola del Huila surtió con emprendimiento y arte a los neivanos. Les contamos por qué. Una Algeciras de gente amable, servicial, emprendedora y trabajadora, que lucha día a día por borrar los conceptos de violencia y sangre que alguna vez padecieron sus habitantes, esa fue la Algeciras que se vio erguida los pasados 23 y 24 de octubre en la feria empresarial Algeciras Emprende Viaje a Neiva, organizada por Funda Otra Huilca, la Alcaldía de Algeciras y llevada a cabo en el Centro Comercial San Juan Plaza. Algeciras Emprende Viaje a Neiva nace como iniciativa de un convenio entre el municipio de Algeciras, con la Administración y la Fundación Social Funda Otra Huilca, que busca desestigmatizar el municipio, abrir vitrinas comerciales de Algeciras y de todos los emprendimientos locales, mostrando todos los productos, servicios y todo el potencial que tiene el municipio de Algeciras para el departamento del Huila y a nivel nacional. Algeciras es café, Algeciras es hortalizas, Algeciras es empresa, es arte, es música, es cultura y lo estamos mostrando porque Algeciras emprendemos el desarrollo y el progreso de nuestras comunidades, gracias a Dios y a la Fundación Ultra Huilca. La actividad se desarrolló con el ánimo de reactivar económicamente a los emprendedores del municipio. Durante los dos días se comercializó chocolate, queso, café especial, pulpa de frutas, miel, vino, trucha, tomate invernadero, granola, turrones y pan integral. Además, diferentes diseños en pijamas, artesanías, dibujos a mano y programas de turismo de una operadora local. Es muy importante porque nosotros nos deben de tener en cuenta, al campesino, al productor de la comida inmediata que no lleva ni químicos ni nada, nos deben de tener en cuenta. Y sobre todo a nosotros los adultos mayores, al pobre de la persona del campo, que lucha por su comida y viene otro de otra parte a quitarle el puestico que a él le corresponde. Y que lo tengan a uno en cuenta por la cultura, por la alegría que uno tiene, por el trabajador, por el pobre campesino, más no por las cosas malas, todo lo mejor, porque Algeciras tiene todo lo mejor del mundo. Buenas tierras, buena gente. Las dos jornadas también estuvieron nutridas con el talento artístico traído desde Algeciras. Grupos de danza y música amenizaron la feria e hicieron bailar al ritmo de carranga y armonías andinas colombianas a quienes disfrutaban de la feria. Y como si fuera poco, la banda sinfónica juvenil del municipio deleitó a los visitantes con un majestuoso repertorio, mostrando de esa manera que Algeciras se afianza cada vez más como un territorio de paz. Con más de 2.000 beneficiarios, Red Sorsa se proyecta como la red médica más importante del sur colombiano. El pasado mes de octubre, la Red Médica de Salud y Bienestar Resorsa de la Fundación Social Utra Huilca celebró su primer año de servicios. Y realmente crecimos tanto que ya llevamos más de 2.000 beneficiados, beneficiados de los cuales han adquirido nuestros servicios, han creído en nosotros. Incluso con la cooperativa Utra Huilca hemos estado trabajando de la mano. Convenios que hemos tenido y hemos abierto ya con nuestras cooperativas, que es COPEA y PEC, la FONED, que ahorita en este momento con la Corhuila estamos cerrando un convenio muy importante de bienestar social. Y ahorita vamos a iniciar con un proceso con la Universidad Surcolombiana donde ellos han creído y están creyendo en Red Sorsa como tal. Importantes convenios y alianzas estratégicas se han fortalecido brindando facilidad de acceso en el área de la salud y bienestar social a todos sus afiliados con tarifas especiales. En el transcurso del año he venido participando de Red Sorsa atendiendo a la población pediátrica que asiste al consultorio. Se hace la atención de crecimiento y desarrollo, la valoración de los niños cuando tienen alguna patología. Eso nos ayuda de parte y parte, ¿cierto? Tanto a las personas que estén vinculadas con Red Sorsa porque pues uno les da un precio más favorable y a nosotros los profesionales pues nos sirve porque son pacientes que vienen a la atención, a recibir el servicio que uno presta en forma particular. Para Red Sorsa la familia siempre será lo primero, por ello cada día fortalece su portafolio de servicios. De los servicios que he tenido la oportunidad de utilizar han sido consultas con especialistas, medicina general, laboratorios, rayos X, ecografías. Han sido ya varios los que he tenido la oportunidad de utilizar y de gozar de este beneficio que nos ofrece la red. Les hago la cordial invitación a que se puedan unir a la red médica de Red Sorsa. Es un aliado muy, muy grande que tenemos, digamos, en nuestro diario como vivir porque pues no es ajeno, no somos ajenos a que la salud que tenemos nosotros pues no es que sea muy buena, las EPS tardan mucho y las tarifas que manejan son muy buenas. Entonces digamos que yo he podido hacer uso de ese servicio y puedo dar fe de que realmente es muy bueno y asequible. Llegar con su accionar solidario al Cauca, Putumayo y Caquetá, asimismo ampliar su portafolio de especialidades médicas a nivel nacional hace parte del trabajo en el 2022. Una red que llegó para transformar la calidad de los servicios de la salud de la gran familia que la integra. La Fundación Adoptamor celebró su décimo aniversario con un gran concurso de mascotas disfrazadas. Originales disfraces y amor por sus mascotas fueron los protagonistas de este gran fashion organizado por Adoptamor y apoyado por Fundautra Wilka. En el Centro Comercial Unicentro se cumplió esta gran jornada. Un total de 32 mascotas entre perros, gatos y un ave en la categoría libre exhibieron sus exuberantes trajes en pasarela. Este concurso se hizo con la iniciativa de volver a reactivar las actividades de la Fundación Adoptamor. Entonces, este concurso ha sido maravilloso para todos nosotros. Hemos recibido la participación de muchos animalitos entre perros, gatos y un lorito australiano. La expectativa se cumplió totalmente. Volvimos a participar en actividades conjuntas con las personas y con nuestros animalitos que hacen parte fundamental de nuestra familia. El único requisito para participar fue la donación de alimentos para perros y gatos abandonados de los cuales la Fundación Adoptamor vela por su cuidado. La creatividad en el disfraz, el estado y bienestar de la mascota fueron entre otros los ítems para elegir a los ganadores. Muy descrestados, unos disfraces muy bonitos. Nos pusimos en la tarea de mirar la creatividad y yo pienso que después de que premiamos me di cuenta que sí acertamos ese primer puesto. La niña fue ella quien diseñó el disfraz de su faraona y la verdad todos muy bonitos los disfraces. Desafortunadamente tocaba premiar cinco nada más, pero creo que hicimos una muy buena elección. El jurado calificador escogió en el primer lugar a Miramoya, la faraona. El segundo puesto fue para Frida Gaviria con su disfraz de Chucky. El tercer lugar, Luna Opita. Tabata, la reina del carnaval, ocupó el cuarto puesto. Mientras que Frida, con su disfraz de San Juanera, logró el quinto lugar. En la categoría de gatos fue premiada Blanca la Roquera y Martín Emilio, el chico gomelo. Sol Páramo, el oro australiano, cautivó con su disfraz de bailarina al jurado, niños y demás asistentes. Me demoré como una semana en la idea de que voy haciendo el trabajo de teñir el yute de negro, pues que quería hacerle un vestido como de brujita moderna, digámoslo así. Y teñí el yute de negro a la blusa y el anaranjado para la falda. Y lo quise hacer ecológico para que la gente se dé cuenta que también lo reciclado sirve mucho y mucha gente dice, no le puedo comprar un disfraz a mi mascota porque no tengo plata. Entonces, esa es una forma de también ayudar con el medio ambiente. Al final de la actividad, la Fundación Adoptamor entregó un reconocimiento a todas las mascotas participantes e invitó a los asistentes a adoptar a los animalitos que esperan por un hogar. Ella tiene un año y 11 meses, es de racita criolla y pues la hemos acostumbrado desde pequeñita a disfrazarse, a vestirse, hasta caminar con el collar. Y pues es primera vez que concursamos, pues, bueno, que participamos en este concurso y para nosotros ha sido una emoción grandísima haber ganado. Ganado. El respeto por los peluditos es la consigna de esta importante iniciativa. Para Dimensión Cooperativa les informó Isabela Sofía Escobar. Productores agrícolas de AIP se reunieron con el líder cooperativo Yael Garabiño en busca de asesoramiento para poder organizarse. Aquí les cuento. Compartiendo un cafecito caliente con un delicioso bizcocho de cuajada, así se dio el primer acercamiento entre la naciente Asociación Campesina y la Casa Solidaria, mientras el fresco aire de esa tarde hacía bailar los arbustos de lado a lado. Hay una proyección de trabajo agrícola, orgánica, con familias de estas veredas. Trabajar con ellos desde los huevos orgánicos, frutas, hortalizas, que se pueden trabajar, el pollo de campo, que se puede trabajar, y ver cómo se crea un centro de acopio, creando una asociación sin ánimo de lucro para estas familias de estas veredas de esta zona de San José de Dina que han venido preparándose técnicamente para producir orgánicamente en las huertas y la producción del huevo y el pollo de consumo. La reunión se dio en la vereda Dina, sector San José, en la finca de uno de los productores que hacen parte de la asociación y allí hubo espacio para hablar de sus ambiciones, aclarar temas legales, conocer la experiencia de mercados campesinos liderada por Funda Utra Huilca y hacer lazos de amistad para continuar la lucha contra la intermediación. En este momento estamos haciendo el proceso de organización con el apoyo del profesor Yael Garabiño y un equipo que vino de la fundación Funda Utra Huilca a colaborarnos con la asesoría para la asociatividad. Y gracias a él estamos acá en el debate principal para poder sacar adelante esta propuesta que tenemos de asociarnos sin ánimo de lucro para seguir produciendo productos orgánicos para llevar a los diferentes mercados campesinos. Estos hombres y mujeres pertenecientes a las veredas San Antonio de Padua, Arrayán y Dinas, sector San José del municipio de Aipe, también están cansados de que las grandes marcas le pongan valor a su trabajo, por eso quieren organizarse y sacar adelante sus sueños apostándole a una producción agrícola orgánica. Nosotros tenemos un compromiso muy grande con la comunidad y con nosotros mismos y es producir sanamente para tener la oportunidad de poder ofrecer nuestros productos de calidad. Estamos produciendo lo que tiene que ver con verduras en este momento todo lo que son huevos, pollo, tenemos también lo que es el queso, tenemos cerdos, estamos produciendo en este momento ya tenemos bastante adelantados los cultivos de limón, guayaba, mangos, entonces estamos haciendo unos laboratorios para irlos sacando adelante y poder mostrar el avance de la ventaja que da producir de esta forma. La jornada terminó con un recorrido por la parcela epicentro del encuentro, donde se pudo percibir el amor y arraigo que tienen estos productores por la agroecología. Un importante espacio de reflexión y empoderamiento se llevó a cabo en Neiva. Las mujeres fueron las protagonistas. A continuación, los detalles. En el Centro Comercial Unicentro, cerca de 200 mujeres, entre funcionarias de Utrahuilca, Fondo Utrahuilca e invitadas especiales, participaron en el quinto encuentro de la Mujer Utrahuilqueña, una jornada en la que se intercambian experiencias sobre el rol de la mujer en diferentes escenarios. Yo siempre digo que estamos haciendo un ejercicio pedagógico, práctico, incluyente, de llevar a la práctica toda la filosofía, porque hay muchas organizaciones que dicen ser cooperativas y realmente no aplican principios y valores, no llegan a las comunidades. De pronto son organizaciones que quieren aprovecharse del modelo cooperativista para lograr algunas cosas que tenemos como cooperativistas. Pero la verdad que la esencia es de servir al ser humano y que todos vayamos creciendo en todos los aspectos de la vida del ser. Utrahuilca y Fondo Utrahuilca se han caracterizado por ser entidades que promueven la equidad de género en el contexto organizacional, garantizándoles a todos y todas sus derechos como ciudadanos. Ser mujer utrahuilqueña significa ser una mujer guerrera, luchadora, capaz de lograr y cumplir aquellas metas que de pronto nos hemos planteado algunas desde niñas, porque gracias a Utrahuilca en estos dos años he podido concretar muchos de los proyectos de vida que hace mucho tiempo quería cumplir, pero no había tenido la posibilidad. Sin duda, la actividad llevada a cabo el domingo 17 de octubre de 2021 cumplió con las expectativas. La cooperativa tiene muy en cuenta la parte de la equidad en cuanto a mujer y hombre, somos iguales, y me parece muy importante y me siento muy contenta como les estaba comentando. Ese valor que se le da a la mujer en este espacio, en esta cooperativa, la tienen en cuenta. Hay mujeres ejerciendo cargos importantes y me doy la gran fortuna, tengo la gran fortuna de pertenecer a esta agencia como coordinadora. Que viva la mujer utrahuilqueña, siempre es la consigna desde Utrahuilca y Fundo Utrahuilca. Conmemorarte Cerro Telón en este 2021 con una muestra de trabajos artísticos. Aquí les contamos cómo se desarrolló el evento. Del 15 al 30 de octubre de 2021 se llevó a cabo en Neiva Conmemorarte, una atractiva exposición itinerante en la que hombres y mujeres pudieron mostrar sus obras a la comunidad. Los centros comerciales San Juan Plaza y Unicentro se vincularon a la iniciativa que fue apoyada por Fundo Utrahuilca y la Red Surcolombiana de las Artes. Esta exposición que acabamos de realizar ha sido extraordinaria por la cantidad de gente que visita este centro comercial y por la organización que le da el grupo de trabajo de Yael que es importantísimo. Durante la exposición de arte se pudieron observar muchas obras hechas con diferentes técnicas, formas y colores en la que los artistas buscaban dar a conocer sus emociones o la posición que tienen frente a la realidad nacional. El arte para mí es una inmortalidad del pensamiento. Digamos que podemos expresar de diferentes espacios o estados de educación las realidades que vive cada persona. Muy importante, es fundamental para la promoción de artistas y para seguir trabajando en cultura. También para invitar al público que esté presente que nos siga apoyando. Tanto para la inauguración como para la clausura de conmemorarte, la cuota cultural la puso Fundo Utrahuilca con el talentoso trío musical. Los y las artistas presentes en la exposición recibieron una mención de honor. Por su parte, el maestro Arturo Ignacio Flores recibió un reconocimiento por su trayectoria de más de 40 años en el campo de las artes plásticas y visuales. La verdad que no hemos tenido los artistas un apoyo como él nos brinda y eso es lo que le obliga a uno a seguir trabajando con mayor fuerza, con mayor ahínco para poder salir adelante. Estamos pensando y ya buscar un espacio donde se pueda, como se hizo la primera, buscar un espacio donde se pueda exponer escultura. No cabe duda que la pintura, como una de las técnicas más antiguas de expresión humana, tuvo el lugar que merece de la mano con la casa naranja, blanca y verde. Gran festival deportivo se vivió en Neiva. Observen la siguiente nota. Luego de la pandemia y el retorno de actividades deportivas en la región, el Club Utrahuilca de Tecondo de Funda Utrahuilca en Neiva realizó con total éxito el primer festival de esta disciplina deportiva con el aval de la Liga del Departamento. Este evento ya es un evento del Club Deportivo Utrahuilca en el cual vinieron todos los clubes corporativos de la fundación. Agradecerle al profesor Yael que hemos contado con su gran apoyo para que este evento se diera. A los mismos padres de familia que han creído en esa institución y los niños que hoy se, como pudo notar, hubo una masiva participación en la parte del festival. El evento deportivo inició con el festival infantil que son niños de 5 a 9 años en donde se hicieron pruebas de habilidad, destreza, rompimiento, puntos y combate. Luego pasó la categoría cadetes que son hasta los 14 años que tuvo deportistas principiantes y avanzados todos en las dos modalidades masculina y femenina. Bueno, volvemos a reencontrar con amigos así pues volver a combatir y pues volver a lo de antes. Pues me parece una gran oportunidad estar por acá porque ya había durado como uno o dos años sin entrar a taekwondo y pues gracias al profesor estamos volviendo a retomar las clases ya llevamos como todo el año ya llevamos un año practicando taekwondo y pues la verdad me distraigo mucho me parece muy chévere y pues nos ayuda a despejarnos un poco más la mente. El encuentro de taekwondo que se desarrolló en el Polideportivo del Liceo Femenino en la capital Opita permitió a los entrenadores solidarios evaluar el trabajo realizado durante este tiempo y los avances de los deportistas con miras a competencias nacionales. Nosotros participamos con 12 niños en los cuales todos estuvieron contentos porque en el Festival Infantil lo que lo importante es que los niños salgan contentos que se diviertan que conozcan a otros niños que también practican este bello arte marcial y ahora tengo otros 12 deportistas que están preparados y esperando ya las competencias de cadetes. De esta manera la Casa Solidaria le sigue apostando al deporte como herramienta de construcción de territorios solidarios. Amigos y amigas televidentes gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y por supuesto reiterarles a los asociados y asociadas de COALAC una cálida bienvenida a la Casa Solidaria. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!